Es tiempo de música. Es tiempo de información. Conocé la escena de hoy. Impacto musical en la Radio Municipal. Continuamos. Impacto musical verano. Y bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero Sergio Sanjuan con su información que trajo para el día de la fecha. Sí, como te decía en la apertura del programa, vamos a recomendar, como lo estuvimos haciendo en anteriores emisiones, algunos de los muchos shows que están programados para esta semana. Hicimos una selección especial, una recomendación especial para nuestros oyentes. Bueno, si te parece, vamos a arrancar con el primer recomendado de esta agenda de shows para esta semana que comienza hoy, miércoles 21. Y estamos hablando del artista franco español Manu Chao, que se presenta en un formato acústico. En realidad ya hizo una primera presentación en el Estadio Obras el día 15 y ahora va a ser dos presentaciones más. Una hoy a la noche en Córdoba, en un espacio que se llama Córdoba Quality Espacio, en plena ciudad capital de esa provincia. Y el sábado 24 va a estar en el Anfiteatro Municipal de Rosario. Así que es una presentación especial porque es un formato completamente acústico. Va a estar Manu Chao acompañado de solamente dos músicos. Un músico argentino que se llama Luqui Salvadori, que va a estar en guitarra. Y un músico gallego que se llama Miguel Rumbao, que va a tocar bongos. Ese va a ser el trío donde Manu Chao va a repasar toda su carrera, que es muy extensa, que es muy prolífica, digamos, en un formato absolutamente acústico. Recordamos que el último disco de estudio que publicó Manu Chao fue Clandestino, allá por el año 2022. Y desde entonces no ha habido ninguna... ¿2022? Sí, sí. En realidad es una revisión en formato remixado de ese clásico de su discografía. Que traía el tema clandestino. Exactamente. Bueno, qué decir de Manu Chao, ¿no? Es un músico que comenzó su carrera musical en París como músico callejero. Y bueno, fue tocando en distintos grupos. Uno de esos se llamó Hot Pants, el otro se llamó Los Carayos, que combinaban una serie de gran variedad de estilos musicales. Y en el año 87, junto a su hermano, Antoine Chao, formó la legendaria banda Mano Negra, que tuvo un éxito muy grande, sobre todo en Europa y en América Latina. Hasta que en el año 95, cuando se disuelve Mano Negra, empieza Manu Chao lo que se puede decir que fue su carrera solista. Sí, bueno, Mano Negra, de por sí ya una banda internacional, y fue una de las primeras que le dedicó un tema a Maradona. Exactamente, sí. Santa Maradona. Exactamente, sí. Bueno, Manu Chao es muy reconocido por sus ideales políticos, por un apoyo abierto a numerosas causas sociales. Sí, tiene un compromiso todo el tiempo, y además también nos tiene acostumbrado a eso de andar solo, muchas veces, como decís vos, acústico, pero también cuando arma su banda eléctrica es muy potente, porque bueno, tiene una mezcla de todo, ¿no? Sí, a nivel estilos. Sí, variados estilos. Sus padres eran españoles y se exiliaron en Francia, porque eran perseguidos por la dictadura de Franco, así que él tuvo el impacto cultural de las dos culturas, ¿no? La española y la francesa, en una amalgama muy rara, muy extraña, donde también tuvo mucha influencia el rock. Estamos escuchando el tema clandestino, es su clásico, ¿no? Dentro de la discografía de Manu Chao, en una versión remixada que fue editada en el año 2022. ¡Suscríbete al canal! Y así pasaba Manu Chao con esta versión remixada de Clandestino, un clásico de su discografía. Bueno, ¿seguimos con los recomendados de esta semana? Sí. Bueno, el viernes 23 va a tocar en Obras Sanitarias el legendario estadio de la zona de Núñez, Divididos, la banda de Moyo Arnedo y Catriel ahora en la batería, que sigue festejando los 35 años de existencia de la banda. Bueno, recordamos que Divididos se va a presentar el 23 y el 24 de febrero en el Estadio Obras y además viene de hacer una serie impresionante de recitales a lo largo y a lo ancho del país festejando los 35 años desde la fundación de la banda. Incluso hace muy poco hizo un gran recital en el Estadio de Vélez Arfiel, que se pueden ver en YouTube en forma completa con una excelente calidad de audio y sonido, es muy recomendable. Y bueno, va a continuar de gira por todo el país y ahora se presenta en Obras Sanitarias este viernes 23 festejando nada más y nada menos que los 35 años de su existencia en un estadio mítico dentro de la historia del rock argentino. Claro, bueno, vamos a tratar de, para antes de esa fecha, sacarlo a Gustavo Collado, el primer baterista que tuvo, que creo que se genera una cierta polémica, o hay una cierta postura de él, o sea, muy entendible y creíble de que es parte de la creación de los primeros temas divididos. Lo veo porque lo sigo e incluso en algún momento quedamos en poder charlar. Y sería interesante, primero porque es un músico con inmensa trayectoria, me acuerdo, de la sobrecarga, lo que yo recuerdo de mi época. Para acá, y sí, divididos es una máquina masiva de hacer cosas, creo que las nuevas generaciones lo están volviendo a retomar, generan unos productos, unos shows muy buenos, muy impecables, creo que la entrada del baterista Catriel los reavivó a nivel energético y también el ritmo, ¿no? Está buenísimo que puedan seguir siendo parte de la escena nacional. Sí, así es muy bien al resaltar la tarea de Catriel. Tuve la oportunidad de ver el show de Vélez y realmente es asombroso la energía y el power que le da a la banda un baterista joven y que realmente tiene una técnica espectacular que marida muy bien con los sonidos de divididos. Siempre fue fundamental el baterista en divididos, quizás. Y en un power trio el baterista es una pieza importante. Ha tenido grandes bateristas. Bueno, Gil Solano. Ah, Gil Solano, por supuesto. Y Araujo también dentro de su estilo. Y ahora vamos a un festival que se va a hacer el sábado 24 en la ciudad universitaria, en el pabellón 3 de la ciudad universitaria, el festival Buena Vibra, que se hace todos los años. En el año 2023 no se hizo, se retrasó por distintas cuestiones y recién se está haciendo en este febrero. Es un festival muy especial porque le da cabida a muchas bandas under, indies, sobre todo independientes, que tuvieron la oportunidad de tener su primer espacio masivo de presentación en este festival. Así que tiene su historia. Y los músicos que van a pasar, que van a participar de esta edición del festival Buena Vibra, realmente son ahora músicos masivos, pero que tuvieron su primera oportunidad, digamos, masiva en este festival. Por ejemplo, Conociendo Rusia, él mató, estaba un policía motorizado, usted señálemelo, Marilina Bertoldi, El Cuelgue, Pesas Raros. Ah, toda la selección de bandas top del momento. Exactamente, bandas top que fueron hace de 10 años para acá, bandas absolutamente independientes, que comenzaron siendo, tocando para un público mucho más chico, casi como un público de gueto, y que a través de los años se hicieron masivas, y que un poco vuelven a presentarse en este festival como una especie de reconocimiento al lugar que les permitió mostrarse en forma masiva. El festival se llama Buena Vibra, se va a hacer en la ciudad universitaria, en el pabellón 3 de ese edificio impresionante. Está bueno, primero, la actitud de estas bandas, que bueno, un poco devolviendo, más que nada, a la gente que pueda acceder a esos festivales que son mucho más accesibles que los mega festivales, y dando lugar también a no subirse arriba del poni, como se dice. Realmente son, esa más muchas otras bandas, son la primer línea de lo que es el rock argentino hoy, o sea, sacando los clásicos, las bandas clásicas, y si vemos, hay una diversidad de estilos y una calidad también, una propuesta muy variada en lo que es rock. Ya quizás la escena del rock no se basa solamente en el rock and roll, que quizás hace 15 años, 20, tenía como primera línea a las bandas que venían subiendo, como un montón de bandas que estaban basadas en el rock and roll. Creo que lo bueno es tener la dosis justa de cada cosa, de gente que apuesta por algo distinto, y lo que viene a proponer cosas clásicas, pero cada uno con su impronta. Así que estas bandas están buenísimas. Están espectaculares, y dentro de este line-up tan ecléptico, tan distinto, de tantos distintos estilos, como recién lo comentabas, quiero destacar, está una banda que me llamó muchísimo la atención, que no lo había escuchado con detenimiento, pero ahora sí, que se llama Nafta, que realmente me parecen increíbles. Es una banda que mezcla hip-hop con reinten and blues, con funk, músicos realmente espectaculares, con una puesta de escena increíble, músicos formados incluso hasta académicamente, y que suenan espectacularmente bien. La verdad que Nafta es una banda que se formó en el 2016, en octubre del 2019 habían lanzado su primer álbum, y fueron nominados a los premios Gardel, inmediatamente fueron reconocidos por la industria como una banda realmente muy profesional, y ahora en el año 2023 editaron un nuevo álbum, del cual ya adelantaron dos temas, uno se llama Duele, y otro Quiero verte. Pero realmente las recomiendo muchísimo que escuchen y vean, sobre todo a Nafta, porque realmente tienen un espectáculo visual, además de musical, realmente impresionante. Es una banda de funk hecha en Buenos Aires, que parece hecha por músicos negros realmente, porque suenan espectacularmente bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, el tema que escuchamos se llama A Salvo, y es uno de los temas nuevos de esta banda de funk, llamada Nafta. Muy bien, escuchamos a Nafta, esta banda de funk, Raining and Blues, realmente impresionante. Y ahora vamos con nuestra última recomendación de la semana. Este sábado 24 se presenta Mimi Maura, en el Café Berlín. Bueno, el Café Berlín también es un lugar muy especial, muy emblemático, está allá por la Avenida San Martín, al 6600, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, qué hablar de Mimi Maura, ¿no? Es una cantante y compositora, mitad argentina, mitad puertorriqueña, digamos, ¿no? Es nacida en Puerto Rico, se casó con Sergio Rotman, uno de los músicos de los favorosos Cadillacs, al que conoció precisamente cuando los Cadillacs se encontraban de gira en Puerto Rico. La banda de entonces de Mimi Maura fue soporte de los Cadillacs y ahí estableció relación con Sergio Rotman, hicieron pareja. Y Mimi Maura se vino de Vila a Buenos Aires, junto con Sergio, donde se afincó finalmente, formó familia y armó un combo, una banda, que en realidad lleva el nombre de ella, pero que en realidad es una banda, no es un proyecto solista, es una banda que tiene el nombre de ella como Frootman y en el que también toca Sergio Rotman. Y que se va a presentar en el Café Berlín después de varios años, porque tuvo un impas un poco en sus presentaciones. Había tenido una explosión allá por los 2000, 2002, un disco que se escuchaba en todos lados. Sí, fue multipremiado además. Ya no lloró más ese tema y un montón de otros temas. Sí, tal cual. Y bueno, y después sí, como decís vos, o sea, y Café Berlín es un lugar donde se están, o sea, donde pasan muchos artistas. Muchísimos, muchísimos. Quizás son esos lugares donde se acomodan a la realidad actual, ¿no? Y así encontramos un montón de lugares, que capaz que no son tan grandes, son intermedios, o incluso a veces chicos, y da la posibilidad también que esos artistas puedan tocar en esos lugares. Y son lugares de 400, 450 personas, 500 como mucho, que brinda la posibilidad al artista de hacer un show íntimo, más cercano al público, y que le da la posibilidad, a muchos artistas que hace mucho tiempo que no están rodando, entrar en calor, ¿no? Claro, y además encontrar en el artista y el productor el lugar adecuado, porque muchas veces hay músicos o bandas o artistas que, bueno, tienen una cantidad cierta de público que si van a un lugar muy grande no lo llenan o no les conviene o los costos no son los mismos. Y si van a un lugar chico, tampoco el bordero no le alcanza a cubrir los costos. Entonces hay distintas convocatorias, ¿no? Y está bueno cuando hay lugares intermedios donde vos podés tener un lugar de 150 personas, de 500, de 800 y más grandes. Y esta característica de estos lugares se da en muy pocas ciudades en el mundo. Justamente ayer leía que Nueva York y Buenos Aires son las ciudades con más salas y teatros por metro cuadrado, digamos, ¿no? Por cantidad de habitantes. Es realmente increíble. Hay barrios enteros como Palermo donde encontramos una sala por cuadra prácticamente con pocas localidades pero que le permiten a toda la movida artística tener un lugar donde poder mostrar su arte. Los invitamos entonces a ver a Mimi Maura en el Café Berlín este sábado 24. Escuchamos el Tren de las 10, Mimi Maura. Es tiempo de música. Es tiempo de información. Conocé la escena de hoy. Impacto musical en la radio municipal.